Muy buenas tardes, bienvenidas a todas las familias del jardín. Hoy nos encontramos nuevamente en este acto virtual para conmemorar a don José de San Martín. En esta oportunidad, los niños pudieron realizar en institución diferentes partes de la vida de San Martín y van a estar representadas ahora, que vamos a ver, en un relato. Espero que les guste y que lo disfruten mucho. Damos la bienvenida a nuestra bandera nacional, portada por niños de Sala Roja. Abanderado, Aaron Díaz, escoltas, Ciro Ruiz y Camilo González. Bandera provincial, portada por niños de Sala Verde. Abanderada, Emily Velázquez, escoltas, Ciro Morel y Ema Díaz. Bandera distrital, portada por niños de Sala Amarilla. Abanderada, Fiorella, Murúa Carrizo, escoltas, Jade Slopi y Benjamín Barrera. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Abanderada, pecadores de Sala Verde. A continuación, entonaremos las estrofas de nuestro himno nacional. Bando diferentes, a nuestra religión nacional. Abanderada,rition de Rosario, escoltas, Ciro Cruz, escoltas, Ciro Cruz. Abanderada, covering el himno nacional. Comparado, ejemplo, el hombre de Sala Verde. ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Souscríbete al canal